Mi nombre es Mariel Pilar Saenz, yo coordino el proyecto CREAM. Para mí es un placer estar trabajando sobre recursos educativos abiertos, después de muchísimo tiempo volver al campo de la educación. Creo que es importante aprovechar esta oportunidad para poder trabajar en la creación, en la co-creación de este tipo de recursos que finalmente lo que permiten es mejorar la calidad de la educación. Mi nombre es Ulises Hernández. En el desarrollo del proyecto COCREA, seré la persona encargada de dar las orientaciones para el desarrollo de los recursos educativos abiertos, así como también para orientar los procesos de sistematización que ustedes como docentes realizarán en el aula con sus estudiantes usando y aprovechando este tipo de recursos. La idea es que en este espacio creado por el proyecto COCREA intercambiemos experiencias, de tal manera que con estos desarrollos podamos contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. Mi nombre es Mariel Hernández, asistente de investigación del proyecto COCREA. Tengo como función acompañarlos en la aclaración, en brindarles instrucciones sobre el desarrollo de las actividades del proyecto, e igualmente facilitar la comunicación con todo el equipo de investigadores del proyecto COCREA, así como facilitar también el acceso a orientaciones, el acceso a información que les pueda contribuir a la buena realización de los diferentes ejercicios y las diferentes experiencias que se les van a proponer en el transcurso de este proyecto. Hola, mi nombre es María Juliana Soto, soy la coordinadora de comunicaciones de la Fundación Carismo, y en esta oportunidad estoy vinculada al proyecto COCREA para la creación de piezas de comunicación que permitan un diálogo entre la gente que está también asociada al proyecto, y también espero que sirva para que otras personas que no conocen bien el tema de los recursos educativos abiertos se puedan dar también una idea y quieran participar en otro tipo de actividades. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar acá.